No es la obligación que nos informe la Secretaría de Salud Federal, porque es en la página de mi vacuna salud.gob.mx, o sea, no nos mandan un informe de la Secretaría de Salud. El niño se presenta, los papás se presentan directamente con la hoja que les generó esa página. Entonces no tenemos, no tengo la cantidad de cuántos se han registrado aún. La vacuna efectivamente, nos acaban de confirmar que va a llegar el día 24, que es mañana. Mañana va a llegar, vamos a tener obviamente que hacer, confirmar el protocolo que vamos a llevar a cabo para, estamos planeando empezar el lunes a aplicarlo. ¿Cuántas dosis van a llegar? 54,000 dosis van a llegar, de las 108 que nos han prometido, ahorita va a llegar la mitad y las otras van a venir en camino de acuerdo a como se vayan utilizando.